Así es la democracia. Entonces, Xochitl que ya fue delegada precisamente en Miguel Hidalgo, en Las Lomas, creo que ahí vive, la escogieron los que se sentían dueños de México porque quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando, nada más que eso está por verse. Entonces, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero la gente ya no se va a dejar engañar, es como… ¿se acuerdan de las víboras y las… ¿cómo se llama? Tepocatas. Tepocatas, con salinitas, ni al baño. Bueno, y cuando yo llegue, así dijo en el Zócalo, a la presidencia voy a meter a la cárcel, a Salinas y a todos sus familiares. Y ahora sí viene el cambio, eso del cambio lo desgastaron, una palabra que nosotros tuvimos que ponerle cambio verdadero porque todo fue una farsa. Entonces, quieren volver a engañar con eso, pero no, ya la gente no, no se deja. Y están inflando, pero no, 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 no levanta, no van a levantar, porque son otros tiempos. Ya la gente está muy consciente, mucho muy consciente y el haber nacido en un pueblo no significa que se le tiene amor al pueblo. Muchas veces quienes vienen de abajo se vuelven ladinos y son racistas y son clasistas. Se olvidan de sus orígenes. Gracias. 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 Gracias.